Hola mis queridos amigos roberviqueros, como están todos, bienvenidos a un nuevo video Ya saben, por favor suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan información importante como esta, ya saben que estoy en Facebook e Instagram como robervice26 Bien amigos, vamos a mostrarles algo acá muy interesante, es un mantenimiento que estoy haciendo Miren como está la grasa, se sale la grasa y todo el tema, ¿por qué? Por el tema de no tener guardapolvos, amigos Eso es algo muy importante que debemos tener siempre, las personas que hacemos mantenimiento Y eso tener guardapolvos, porque por más que la grasa sea buena, si no tiene algo que la retenga adentro Ella se va a escurrir y se va a salir como está pasando acá, miren Entonces a esta la vamos a hacer el mantenimiento, vamos a hacerle todo el procedimiento Y vamos a poner los guardapolvos nuevos, de estos siliconeados que yo vendo Entonces pues los fabrico yo, son guardapolvos diseñados para la mayoría de manzanas económicas No para todas, pero así para la mayoría Y van a ver el resultado que esto nos va a dar, amigos, ¿listo? Entonces síganme en el video, ya les muestro Bueno amigos, seguimos Ya tenemos la rueda engrasada con sus esferados nuevos, grasa chimano Si, miren Ahora que sigue, pues instalar el eje e instalar los guardapolvos Y tomamos el eje acá así, le ponemos los guardapolvos, miren Que se den bien puestecitos, de esta manera Con el cono hacemos lo mismo Instalamos los guardapolvos Y así le garantizamos al cliente que le va a durar más la grasa Que le va a durar más tiempo todo Ya que la grasa no va a tener para donde irse La grasa se va a quedar donde debe estar Y pues esto lo va a proteger de la humedad, de la tierra Y de todas las cosas que se enfrenta nuestra bicicleta a la interperie Mis queridos amigos Les ponemos acá esto Ponemos la contratuerca Acá ya solamente es contratuerqueado Recuerden, contratuerquea muy bien los conos Que no queden ni muy sueltos ni muy apretados Es importante eso Que queden bien puestecitos Y verán que el resultado Va a ser muy satisfactorio para el cliente Listo el pollo amigos Ya les muestro como quedó Miren Ahí gira totalmente bien Y protege la grasa Y protege los rodamientos La verdad que es una gran diferencia Este tipo de guardapolvos amigos Ya saben Suscríbanse al canal Chau chau